Emilio, ¿cómo estás? Felices fiestas, gracias como siempre por recibirnos. Obviamente que el pan dulce es un producto que no puede faltar en la mesa del 24, por eso venimos a charlar con vos. ¿Cómo estás? Hola Claudio, buenas tardes, bueno, muchas gracias por la visita y bueno, felices fiestas para todos, en principio. Y sí, el pan dulce es algo, sí, es algo de otro país, pero lo trajimos nosotros, ¿no es cierto? Ah, de otro país, ¿de dónde es el pan dulce? Viste que es algo de las navidades de Estados Unidos, ¿viste? Y bueno, es... Todo lo que consumimos acá el 24 de diciembre viene de afuera, ¿no? Comemos lechón, comemos garrapiñada, turrón, todas cosas que son de invierno en realidad. Sí, totalmente, altamente calóricas, ¿no es cierto? Pero bueno, se consume igual, la verdad que sí, se consume igual. Bueno, ¿cuándo comenzaron a elaborar pan dulce, Emilio? Recién me decían que ya en el mes de noviembre comenzaron a vender los primeros, ¿es así? Sí, exactamente, sí, sí, sí. Siempre la gente te empieza a preguntar, ¿cuándo vas a empezar a hacer el pan dulce, viste? Y bueno, empezás a hacer con poca cantidad el pan dulce común de pasa y fruta, ¿no es cierto? Y bueno, y después ya empezamos a elaborar más cerca de la fecha. Con el tema del mundial estaba todo muy mundializado, ¿viste? Pero bueno, lo que fue la semana pasada, mitad de semana, ya, ¿cuándo va a ser el panetón especial? ¿Cuándo va a ser el especial? ¿Qué quiero probar? ¿Por qué quiero para el 24? Y así, y bueno, y ya arrancamos y, o sea, publicaciones y es un rato y se termina y ya tenía que al otro día empezar a planificar para volver a hacer, para siempre tener fresco, ¿viste? Qué bueno. Y bueno, y después, o sea, las empresas que siguen confiando en nosotros, ¿no es cierto? Que nos piden los pan dulce para las cajas navideñas que hacen, que también, gracias a Dios, todos los años los tenemos así. El pan dulce que ofrecen ustedes, que es muy característico, es el pan dulce de la esperanza, realmente, lo empezó a elaborar tu papá. Sí, 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 más vale, más vale. O sea, él tomó una receta, ¿no es cierto? Y bueno, y ahí empezar a mejorar qué más se le puede cambiar o año a año poder cambiar, ¿no es cierto? Hasta llegar a decir, bueno, este es mi pan dulce, el pan dulce de la esperanza. Claro. ¿No es cierto? El pan dulce especial, el panetón. Algunos dicen panetón, otros dicen pan dulce especial. ¿Qué es el panetón? Panetón o pan dulce especial es lo mismo. Venden por kilo ustedes también, por porciones, no necesariamente el cliente debe llevarse un panetón completo. Claro, exactamente. O sea, tenemos la opción esa de llevar el pan dulce por kilo. O sea, vos decís, bueno, o dame un pedacito, dame medio kilo, dame un kilo, porque después tenés el pan dulce de 700 gramos, perdón. Correcto. Que es lo mismo, ¿no es cierto? Pero en una presentación o en unidad, para hacer algún presente o demás, ¿viste? Pero bueno, o sea, es un pan dulce especial, donde tiene pasas, fruta, tiene almendras, castañas, maní, chocolate, nueces, nueces pecan, o sea, tiene una variedad de frutos secos, ¿no es cierto? Que complementan a ser un pan dulce especial. Tiene de todo, entonces, ¿no? Sí, tiene de todo, tiene de todo, sí, sí. Es riquísimo. No me pases la receta, obviamente, porque vos debés tener tu secreto, así como la Coca-Cola, que nunca sabremos cómo la elaboran, ¿no? Sí, pero es un vicio, ¿no? Es un vicio, es un vicio. Sí, 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 totalmente. Pero decime, ¿cómo han logrado ese sabor tan característico? Porque si vos a tus clientes les tapás los ojos y le das un pan dulce tuyo y un pan dulce de cualquier otra marca comercial, rápidamente identifican el pan dulce de la esperanza. Eso vos lo sabés, ¿no? Es así, ¿no? Sí, es así, es así porque te lo dicen, es cierto, porque te lo dicen. O sea, ya es, quieren ese pan dulce, ¿viste? O sea, a ver, ¿qué pasa? El pan dulce pasó a ser como algo de todo el año, ¿viste? Las presentaciones que vienen, algunas marcas que tienen, que producen para todo el año, ¿no es cierto? Esa gente, o sea, ya hizo que el pan dulce sea un pan dulce matero, ¿viste? Por eso por ahí pasa que nosotros nos caracterizamos por el pan dulce especial, ¿viste? Vos podés comer un pan dulce todo el año con fruta, ¿no es cierto? Pero después, en la Navidad, sí querés comer el pan dulce especial, ¿viste? Compartir la mesa navideña con un pan dulce especial, un turrón, un budín y demás. Ahora, las proporciones justas, ¿eh? Porque decíamos recién que el pan dulce comercial, el que se vende todo el año, como vos decís, para acompañar el mate, es demasiado dulce, ¿no? Exageradamente dulce. El de ustedes es totalmente diferente. Ese punto, ahí, ese punto, sí, o sea, tratamos siempre de, como te digo, caracterizarnos por eso, ¿viste? Que no sea ni más ni menos, que sea el nivel justo. Y la fórmula ya está lista, ¿no? No se modifica más, no hay cambios, ¿no? Por el momento no, por el momento no. Puede llegar a aparecer alguna variante. O algún otro fruto nuevo que aparezca. O algún otro fruto nuevo, sí, que aparezca. Obviamente, yo te digo que se pueden hacer pan dulce hasta con relleno con dulce de leche, ¿viste? Pero también ahí ya pasa a ser muy empalagoso, ¿viste? Tiene sus paladares, ¿viste? No me lo han pedido, yo he querido hacer, pero yo dije, no, me asujeto y sigo con esto que tengo. El caramelado que tiene arriba también es muy especial, ¿no? Sí, sí, más vale que sí. Esa pinta, la pinta del higo, la cereza, ¿no es cierto? El maní, el crocante y demás. Bien, bien, bien. Recién decías con tu hermana, qué lindo sería probar un pan dulce especial en mayo 24 y no se puede. Únicamente en Navidad. Decime, ¿los clientes no consumen pan dulce el resto del año? ¿Hay que esperar solamente a la Navidad? Es como la sidra. ¿Por qué uno no puede tomar una sidra, un champán en el mes de julio, por ejemplo? Sí, es porque justamente es lo que yo te decía al principio, está el pan dulce de todo el año, el pan dulce matero, ¿viste? ¿No es cierto? ¿Y en qué fecha laboran? ¿Desde diciembre o desde noviembre hasta cuándo? ¿Hasta enero? ¿Y ahí ya se corta la producción? O sea, ahora va a ser hasta el 24, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Mañana ya venían consumiendo toda la semana o guardándose para el 24. La semana que viene yo vuelvo a hacer de vuelta, pero ahí ya se corta. ¿Ah, ya se corta? Ahí ya se corta. ¿Al 31 está permitido todavía? Sí, 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 hasta el 31 está permitido. Perfecto, bueno. Muy bien, decime, ¿los precios han variado mucho de diciembre pasado a este, no? Sí, sí. ¿Por el costo y por la materia prima? Puedo llegar a decir que mucho, ¿viste? Mucho. O sea, es cuando uno se sienta y elabora ese precio para ver cómo arrancamos este año con el tema del pan dulce, o sea, uno se asombra mucho, ¿viste? Pero tampoco vos decís, ¿qué hago? ¿Lo pongo ese precio? La gente se va a asustar, ¿viste? Pero o sea, tampoco podés jugar mucho con tu ganancia, ¿no es cierto? Claro, lo que es. Por eso, o sea, sí, es ese el precio, ¿no es cierto? Hoy está a 3.500 pesos el kilo del pan dulce y bueno, la gente lo lleva. ¿Y el pan dulce individual? Tenés un pan dulce individual que es el pan dulce común de pasa y fruta que te sale 700 pesos, igual que el de chip de chocolate. Y tenés el pan dulce, como te dije, individual, especial, que te sale 2.000. Bien, perfecto. ¿Son 700 gramos más o menos? Sí, un poquito más por ahí. Está bien, está bien, está bien. Bueno, Emilio, ¿y cómo han andado las ventas? ¿Bien? ¿Estás contento, conforme? Eso es lo que yo hablaba con uno de los viajantes. Digo, la verdad, digo, estoy muy sorprendido con la venta de pan dulce este año. Este año estoy, gracias a Dios, muy sorprendido. Y me dice, la verdad, es el primer paradero que escucho. Acá en Ramírez, gracias a Dios, la gente ha venido, ha buscado pan dulce desde noviembre que yo empecé a hacer, ¿no es cierto? Y bueno, y ahora también la gente viene y busca al local el pan dulce de nosotros. Bueno, me alegra muchísimo porque lo que acabas de decir, sin decirlo, es que no has bajado la calidad del producto. Que eso es muy importante. Porque a lo mejor podría bajar la calidad del producto y poder ofrecer un poco más barato. La gente se da cuenta, la gente se da cuenta, al toque, al toque se da cuenta la gente, ¿viste? Por eso tratamos siempre, como te digo, ni más ni menos, siempre en esa mitad y estar en ese estándar siempre. ¿Mañana abrís? Sí, sí, mañana abro. Mañana es a partir de las 7 hasta que la vela arda. A la tarde también, ¿no? A la tarde, sí, un rato vamos a abrir, sí. Pero yo mañana tengo servicios de horno también, nosotros hacemos ese trabajo. Lo hacemos durante la mañana, ¿no es cierto? Para la noche no hago. Pero sí, o sea, la gente mañana hasta las 2 y media, una voy a estar. Y bueno, a la tarde también, a partir de las 16.30 hasta las 19, seguro vamos a estar. Muchas gracias, como siempre, y muy felices fiestas. Bueno, igualmente para vos, Claudio, muchas gracias. Y bueno, felices fiestas para todos.